Abriendo Corazones Volumen 3 La Compañía Edición Alberto DJ Kevin DJ, El Salvador Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta que se ve que los me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi no eres toda, la que es buena amarte si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Abriendo Corazones Volumen 3 Alberto DJ La Compañía Edición Todos me preguntan por qué te amo tanto, porque siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor 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 Corazones, volumen 3 Alberto DJ La compañía edición Dices que me falta cariño, que ya no soy el mismo, que me falta decirte Palabras que reanimen tus ganas para estar a mi lado y que bien hagan sentirte Que el tiempo ahora soy más frío, más loco un tímpano de hielo Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero Pues te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas Porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado Discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo La compañía edición Abriendo Corazones, volumen 3 Alberto DJ La compañía edición Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te robaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me digo que es cierto Eres alguno más Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos serán falso Y en mí buscabas un pretexto para ser de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Abriendo Corazones Volumen 3 Alberto DJ No te molestes conmigo Si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento Ya no puedo seguirlo escondiéndolo Son muchas noches de angustia Dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños quedo conmigo La verdad muero por abrazarte No tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzan a tu piel callada Y me digas te amo Y me digas a tus labios Es tan necesario que me escuche Porque estoy de ti enamorando La Compañía Edición La Compañía Edición Alberto DJ Alberto DJ Alberto DJ Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Quiero un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta No solo ambición Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren La Compañía Edición Tú prefieres diversión Y yo No he soñado una pareja Aunque levantes la ceja De juguete no debutaré La propuesta de un amor express Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Elimíname Que no pararemos Quiero un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta No solo ambición Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname La Compañía Edición 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 Otra discusión Y tu huidaste mas fuerte yo no pude hablar No me dejaste depender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas son rodados Yo por darte lo mejor es lo que gana Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños El olvido será tu regalo La compañía edición Abriendo corazones Volumen 3 Alberto DJ Pensaba que todo era cierto Pensaba que si me querías Pensaba que era verdad Todo lo que decías Creí en tus gestos amables De manera inocente Seguí adelante Que tú me hicieras esto Que tú me hicieras esto Era algo impensable Cambiaste todo el panorama De una forma ayer De una forma a otra no extrañar Ayer me entregabas tu cuerpo Y ya no me amas Teníamos planes futuros Mi comportamiento no se me hace justo ¿Acaso no piensas? El dolor Que me causará tu ausencia Cuando no estés aquí Cuando necesite de tus brazos Cuando se me parte ese corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar? Cuando sepan todos que te has ido Que todos mis sueños se derrumbó Que ya de mi vida te has salido Cuando no estés aquí Olvidarte no será sencillo Abriendo Corazones Volumen 3 Alberto DJ Pensando en cosas que me traes Y de pronto llegas tú Con esas condiciones Me alegra ser el día Me cambiaste la actitud A veces no encuentro problemas Que describan lo que siento Mis ojos sejan Y lo que me falta Te lo digo por un mes Tú siempre estás conmigo ahí Cuando te necesito Cuando yo, cuando río Hasta cuando siento frío A todas mis preguntas Tú le has dado la respuesta Yo sin ti no se quisiera Nuestros labios me alimentar Te agradezco que me quieras Por tu amor me complementar Abriendo Corazones Volumen 3 La Compañía Edición Te miro y no me la creo Como tú no existen nadie Me das la confianza Te doy mi esperanza Ojalá nunca te falle Tú siempre estás conmigo ahí Cuando te necesito Cuando te necesito Cuando lloro Cuando lloro Hasta cuando siento frío Todas mis preguntas Tú le has dado la respuesta Yo sin ti no se quisiera Por tu amor me complementar Te agradezco que me quieras Te agradezco que me quieras Te agradezco que me quieras Con tu amor me complementar Con tu amor me complementar Kevin DJ El Salvador Alberto DJ